Paulino Monroy es un joven cantautor tapatío que se ha abierto paso a lo largo de los años en las estaciones de radio a nivel nacional e internacional. Con más de 10 años de carrera, Paulino ha logrado atraer la atención de disqueras y artistas de gran renombre, por lo que asegura, está listo para dar el siguiente paso, obtener el cariño del público. Yo creo que cada disco es diferente. Yo, el primer disco que edité con Warner Music fue muy bueno, abrió muchas puertas, me colocó en radio, conocieron casi a nivel nacional. Este segundo disco que hice con Warner es el de la consolidación artística, me permitió viajar a otros países, participar en colectivos artísticos con gente de Latinoamérica. Y el próximo disco quiero que sea el de la consolidación con el público, o sea, de que ya has logrado un respeto, ya tienes una trayectoria y ahora empezar a llenar esos teatros. Al inicio de su carrera, Paulino Monroy se presentaba en foros pequeños, pero muy importantes para la vida cultural a nivel local, como lo fue el extinto Rojo Café, que ahora, en su etapa de productora de eventos, se encarga de traer de regreso a Paulino con su público, a su casa, donde presentará los éxitos de sus discos Cuento Vaquero, Fénix, así como las canciones del recuerdo que lo hicieron famoso con el público tapatío. Es una presentación que conmemora de alguna manera la reestructura del Rojo Café, de que el Rojo Café pasó de ser un espacio a ser una persona, que es Alfredo, que él tiene todo este arrastre de creatividad y arte. Entonces, estoy muy feliz de llegar y hacer Mancuerno otra vez con él y con el Rojo Café, y presentarme en uno de los foros más importantes, que es este, donde yo crecí desde hace muchos años y conforme ha pasado el tiempo, pues he venido consolidándome gracias a este foro. Paulino Monroy se presentará el próximo 31 de mayo a las 21.30 horas en el Foro Gala, ubicado en el centro de Zapopan. Los boletos pueden conseguirse a través de la página rojocafé.com. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa. Gracias.